Te invito a que veas la información que se te muestra. Al final, lo que necesitas siempre tener presente es qué te están preguntando. Interpreta la información, resuélvelo por ti mismo, pausa tu video ahora. ¿Listo? Vamos a empezar. Te están pidiendo cuál es la expresión el cual representa el volumen de ese prisma. Entonces dicen, mira, es un triángulo equilátero del lado A que tiene una altura. Recuerda cuando vimos los videos conceptuales, si tú tienes un triángulo equilátero, ¿sí? Un triángulo equilátero y le damos profundidad a esto, vas a tener un prisma. ¿Sí? Lo puedes ver así, lo puedes ver la base triangular y le colocas la altura como tú quieras. Aquí lo va a trabajar así inicialmente. Si tú tienes el área de este triángulo y lo multiplicas por su profundidad, tienes el volumen. Entonces la altura, vamos a llamar a esto H. ¿Ok? Sería la altura H de nuestro prisma. Ahora bien, resulta que sabemos que el lado de este triángulo es A. Adicionalmente, la altura del prisma está dada con una relación de 4 a 3 con la base. Mira, la altura del prisma, dice allí explícitamente, la altura del prisma está en una relación de 4 a 3 con el lado de la base. Es decir que, si tú divides la altura entre el lado de la base, está en relación de 4 a 3. A partir de allí, tú puedes decir, bueno, son dos valores que cuando los divido me tienen que dar 4 tercios. La altura es mayor que el lado de la base. Esto recuerda que lo puedes colocar básicamente con perspectiva y tendrías un prisma que va subiendo así. ¿De acuerdo? Un prisma triangular, básicamente, como para ver la representación. Bueno, aquí el final es hasta arriba. Entonces, para nosotros, si queremos que se vea lo más representativo posible nuestro prisma, lo puedes poner de pie, acostado, como tú te sientas cómodo. Lo importante es la interpretación de la información. Entonces, de aquí tú dices, nada, la altura entonces sería 4 tercios del valor de la base. 4 tercios de a. Si pasas el a que está dividiendo para acá, te quedaría así, ¿cierto? Entonces, el volumen. ¿Qué expresión me da el volumen? Recuerda que el volumen de cualquier figura de este estilo, sobre todo si es un prisma, es el área de la base o de la cara por la altura, por la profundidad. Así como lo vemos en los videos conceptuales. ¿El área de la base? Pues el área del triángulo equilátero. ¿Y la altura quién sería? H. Pues sustituyes. El área de un triángulo equilátero, raíz de 3 por el lado del cuadrado dividido 4. Ese es el área del triángulo equilátero. Y lo vas a multiplicar por la altura. Pero resulta que la altura es 4 tercios de a. Sustituyes. Quedaría entonces aquí 4 tercios de a. ¿Qué pasa con los 4? Como esto se está multiplicando, se cancelan. a cuadrado por a sería a al cubo. Y quedaría raíz de 3. Raíz de 3 por a al cubo dividido entre 3. Quiere decir que aquí de hecho estamos encontrando una expresión matemática para el volumen de un prisma triangular cuya base sea un triángulo equilátero. Si tú tienes un triángulo equilátero y tienes una profundidad, tú simplemente lo que necesitas es colocar aquí el valor de a, elevarlo al cubo, multiplicarlo por raíz de 3, entre 3. Siempre y cuando la altura y el lado de la base estén en relación de 4 tercios. Si no está en relación de 4 tercios, lo tienes que pensar es así. Sería el área del triángulo por la altura, que aquí en este caso, pues está en relación de 4 tercios, que habría representado de esta manera. Por eso la respuesta correcta la puedes interpretar de nuestras alternativas, que sería básicamente raíz de 3 al cubo sobre 3 y está en la opción B. ¡Chau!